Anoche se fue la garza de más noticia carcero Corazón, tierra, las fuerzas que amarran sus desviendos No detendrá tan dolor, mi rienda cuenta el recuerdo No llores, corazón, mi hijo, lo que no tiene remedio Anoche se fue la garza de más noticia carcero Corazón, tierra, las fuerzas que amarran sus desviendos No detendrá tan dolor, mi rienda cuenta el recuerdo No llores, corazón, mi hijo, lo que no tiene remedio Muchas tardes de mayo a la misma Te repito la lujo en sus brazos al cielo Corazón, tierra, las fuerzas que amarran sus desviendos Corazón, tierra, las fuerzas que amarran sus desviendos Corazón, tierra, las fuerzas que amarran sus desviendos Cárcelo de soledad, solo hacerte compañía Y ya tu casa voló, teniendo de lejanía Atiende mi corazón, su fuerza es la alegría Y el palmar está llorando por mi desayunar Cárcelo de soledad, solo hacerte compañía Y ya tu casa voló, teniendo de lejanía Atiende mi corazón, su fuerza es la alegría Y el palmar está llorando por su tristeza y la fría Muchas tardes yo mayo la vi pasar Cárcelo de soledad, solo hacerte compañía Revolteaba sobre el rostro colido de los listeros Un cantante de gallo la vi pasar Que la ría de lume cruzando el cielo Con una canta y torreia revolteaba Sobre el rostro colido de los listeros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.